El papá de ella es un hijo de las 15 ¿Por qué? ¿Por qué se casaron? Nosotros pasamos el día de mañana Ah, sí Juntos llenamos la rotina indiferencia con los dos Por eso cuando yo me casé Ellos pasaron a mi casa ¿Un día? Un día ¿Espues se casaron ustedes? Sí Casi igual entonces ¿Sabes que igual es igual que están? ¿Conocí tienen buras? No, con aquel ¿Con el minor sí? Sí, ¿ Como 27? Y Roma tiene como el Joel Wilder Tiene a 27 ¿El Wilder tiene 27? Sí La Wendy tiene como la edad de Rudy Casi igual No, no, no Comenzaron a darle punto ¿Cuántos somos ustedes? Nosotros somos cuatro y ustedes son como siete. ¡Nueve! Yo no fui así porque los coroneles indios decían que cuando uno tenga su mujer, solo va a tener cuatro niños. Cuatro niños pueden tener que tener trabajo. Pero si uno va a tener muchos y trabajos no va a haber, sufren los niños y se crean con las comidas, y por otro los que hicieron caso, así como yo. Cuatro, nada más que así dicen ahí. Cuatro es nada más. Él lo permitió, porque pueden darles lo que puedan hacer. Pero si no tienen muchas ya, ¿no? Todo depende de recursos económicos que tengan. Sí, puede que eso también. Pero mira, hay gente que tiene dinero y no se preocupa. En Estados Unidos solo son dos. No quiero hijos. Solo dos. Nada más. Yo tengo dos hijos allá también, solo dos. Y ustedes solo varones, ¿no? Ahí hasta ya tengo. Ahí hasta tengo una mujer. Así como yo hasta ya está. Ahí está. Bueno, el video de esta mañana, digamos, lo que hicimos hacer, ¿por qué? Bueno, pues queríamos presentar, va, ahí está el papá de Boris, o el Botas, como le decimos nosotros aquí. Él es don, ¿cómo se llama usted? Eliseo Esplicarín. Eliseo Esplicarín. Ok, Eliseo. Y le dicen Chello. Ok. Más conocido como Chello. Aquí todos tenemos a Boris. Aquí en Botas. Sí, aquí casi el sinónimo le dan a uno nada más. Pero ya tu nombre original nunca lo usan. Yo veíamos a José y dicen Chepe. A mí después me dicen bandido. ¿Bandido? Así me dicen todos los que somos de la mía. Valido. El sería Rodolfo Aver. El baronco y el Chello. Vamos a preguntar. Sí, así me dicen todo. No, pues para la persona que nos están viendo realmente creo que vamos a cumplir un año de estar en el video. Al menos yo pues un año casi estar grabando ahí. No, día a día va porque realmente no se puede porque no trabaja. Pero cuando se puede uno ahí hace lo posible, hace un par de videos. Hasta hoy se dio la casualidad de poder presentar aquí a mi papá. Él, como dijo, se llama Eliseo. Él tiene ¿cuántos años? 54. 55 también. 55 años. Yo lo llegué a conocer a los 18 años. Él se fue para Estados Unidos cuando yo tenía 10 meses. Es decir que yo no lo conocía cuando me dijeron vino tu papá. O sea, yo así va, será cierto. Y yo como, ¿cómo voy a decir sí si no lo conocí? No crecí con él y pues bueno, debido a la condición de vida que él también llevaba. Que le gustaba mucho el vicio. Que gracias a Dios hoy ya no, ya no tomaba. Hasta hoy podemos decirle que ya no está tomando. Gracias a Dios porque no es bueno. Realmente no es bueno uno termina tan mal, tan mal que creo que se arrepiente uno. Entonces fue un tiempo bastante largo que no, 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 no la pasé con él ni nada. Además de eso yo como le dije al principio cuando yo lo vi yo no, no le guardo ningún rencor. Más sin embargo yo pues le ayudo en lo que puedo. A veces para una agua, un risito, una comida o algo así. Porque realmente él en la condición de vida que tiene ahora ya ya no puede trabajar tanto como antes. Ya está bastante grande. El hecho que él nos haya dejado porque como somos cuatro hermanos nos dejó, se fue por largo tiempo. Cosa de la vida. Yo tampoco lo podría juzgar en ese sentido porque pueda de que pase yo también por lo mismo tengo a mis hijos. Y más es decir que mis hijos son varones también, pues imagínate. Entonces ahí sí que Dios sea el que nos perdone, me perdone a mí y lo perdone a él. Pues como yo le digo a él que yo no le guardo ningún rencor. Y si se lo he guardado pues que disculpe o perdone más porque realmente uno es humano y peca en ese sentido. Y realmente, no sé, pero hasta aquí ya nos llevamos más o menos bien. Don Cheyo, ¿cuántos años fueron que se juzgó bien? Yo fui a estar 22 años en Estados Unidos. 22 años, sí, es un raro tiempo. Demasiado, bastante tiempo. ¿En qué estado estuvo ya? En South Houston, Texas. 22 años, dándole. Pero estuvo preso. Sí, tres años en él. Estuvo preso. ¿Qué pasó? Tuvo problemas ahí con la policía. Sí, tuve problemas con la ley. Pero, ¿cómo estuvo eso? ¿No lo echan a uno de regreso entonces? Bien. Ah, o sea que después de que cayó preso lo mandaron. Es que él cumplió la condena. Ajá. Y lo mandaron. Ah, o sea que al final... Sí, o sea que no fue nada. Yo pensé que fue a mí, digamos, cuando ya teníamos 5 años. Es que él no es que lo iban a deportar sino que tenía que cumplir su condena en Estados Unidos. No se me hizo la ley. Ni eso, pues, bateo. Híjole. Ahí no se me ha cerrado. Ya, sí de eso tenía dudas. Si no, así no se viene. No, mío, niña. No, no se viene. Pero, ahí ahorita regresar está difícil, man. Ay. Está bastante difícil. Está complicado. Una. Otra de las cosas que hay que tener. Hay que tener dinero. Ah, para ahí tienes que hacer el dinero. Cuánto cobran. Pues, aquí. Ve a tu timo. Sí. Lo que tiene que hacer es pasarla ahí más o menos de trabajitos. A ver cómo la va pasando mientras, eh, mientras uno vaya día a escondía. Vamos a ver dónde Dios lo, lo tiene también con vida a uno. Claro. Uno nunca sabe o de repente ahí le, eh, alguna enfermedad o algo. De repente si uno deja el mundo entero, ahí sí que, poco a poco la va pasando. Cuando él, como te digo, así fue el, eh, la pequeña historia. Creo que algunas veces la he contado yo de cómo. Sí, ya, ya el voto nos había adaptado a unas cosas. Ya lo he delatado de esa manera. Quizás, la, la, hay gente lo tomó para mal, bastante para mal, pero, yo les puedo decir de que conmigo, eh, eh, bueno, él también les puede decir de que aquí viene, a ver, se ha echado su desayuno, su, o le doy su comidita, o le doy su, unos diez exales, o veinte ahí sí, porque él come. Ahí la pasa, pero él ahí ahorita, él ya no vive con mi mamá. Él ya no vive, él vive con mi abuela, va. Allá es donde él, allá se está. Ahí vive más que todo. Ajá. Don Che, ¿cómo se sintió al ver a, a botas y a que ya tenía hijos, ya, a nietos tenía, ya lo sé? Ah, pues por mi parte me he sentido muy contento estar con ellos aquí. Y en que hay quienes de ellos no me hablan, pero de todos modos yo me siento contento. Sí, sí, es una oportunidad más para estar con ellos aquí. Me siento muy contento por ver a Pedro otra vez. Ya no juntos, pero sí los miro todavía. Sí, sí, porque ya todos están juntados a todos. Todos, todos. Todos están juntados. Tienen mujer, tienen su propia familia. Es que algunos, algunos de mis hermanos sí lo tomaron muy a pecho todo. Lo tomaron así como que, ah, se fue, se fue, que se va. Es un rencor grande. Y, pues, yo puedo decirle que en su ira, pues, yo también compartí un tiempo esa ira con ellos. Pero luego me puse a pensar de que no es bueno, vos. Realmente uno es humano y tiene sus errores. Está bañado de errores, vos. Sí. Uno es humano. Y así como él falló, puede que nosotros fallemos también. Uno nunca sabe. Que uno supiera su futuro, vos. Ah, con qué ganas hiciera, maldijiera o qué no dijera uno. Claro. Pero no, vos, uno, que quita que, pum, yo carga una gran, pero un gran vicio, vos. Que no me lo quiten de encima. El mismo camino. Entonces, para ellos, pues, podemos decirle que mejor ayudarnos uno con otro para que, eh, alguna vez, eh, se sientan bien ellos y se sienta bien uno, pues. Y eso no es solo con nosotros. Realmente en todo el mundo ha pasado casi el mismo, el mismo, el mismo, el mismo sistema. O sea, el mismo problema con, con eso de los papás. O hay veces hay mamás también, pues, que lo abandonan aún. Y, pues, sale y los hijos se obligan a tomar de ira de una vez de corazón. Ay, yo tomo muy a pecho. Y, pues, ya comienzan como a repuchar a mamá o ya sea el papá ya no lo quiere, no miran a ella como pase, le da igual, pues, ni un agua, ni una bolsa guapura, nada. Hasta aquí nada. Entonces, yo puedo decirles como un breve consejo. No sé quién para darlo, pero, eh, bueno, lo que he vivido en lo personal, puedo decirles que mejor dejar la ira por un lado, dejar la ira por un lado y agarrar lo bueno que, lo bueno es mejor para el ser humano que lo malo. Bueno, eso fue un consejo de botas y un consejo para los que hicieron, los que están así, digamos, porque hay quienes que nos ven y que están, digamos, que se fueron y ya nunca volvieron. No, no hablaron, pues, sí. No, no hablaron, pues, sí. No, que quién se mueren. Sí. Sí, pues, entonces, algún consejo ahí para la persona, usted que ha pasado. Bueno, yo lo que he vivido y lo que he andado por ahí, también discúlpenme de que estoy aquí, pues, llegando a trabajar todos modos, pero yo, a todos los que me logran ver y me van a mirar, que están por ahí, que también cuente con ustedes que no les pase nada y que se acuerden de su familia, porque uno allá hay muchos vicios de que nadie sabe lo que es allá, no es como estar aquí en Guatemala uno. Es diferente la vida estar uno allá como aquí. Aquí ya es muy duro para los que, los que están aquí, pues, sí, pero ya están allá, pero no es buena vida. Estando allá se sienten diferentes. Y allá es diferente la vida. Yo viví la vida allá como es allá. Yo sé qué es vivir en Estados Unidos. Y gracias a Dios me defienden en inglés y todo. Es lo que me ha ayudado también. Sí. En vietnamita y en chino y todo eso es lo que importa. Sí. Jacob a 22 años. Sí, aprendió. Demasiado. No, pues. Y Boris quiere aprender inglés. Y para otra cosa, así como este mi hijo, que sea éxito en todo su futuro, su vida, que tenga y que Dios le da y que Dios lo cuide mucho. Porque en la vida hay muchos tropezos, después de empezar uno puede caer. Ah, sí, hombre. Ya. Así como, bueno, nosotros ya estamos grandes, pero aún así faltan muchas cosas por vivir, ¿no? Aquí no ha terminado todavía la historia. Muy bien. Por cierto, aquí tenemos a la chiqui y a la Jacqueline. Bueno, a la Jacqueline acaban de llegar. La chiqui sí la vieron ahí que estaba sentada. Pero como quiera. Bueno, esta es una breve nada más historia o algo que queríamos compartir. Mira vos que esto es para toda la gente, vos. Es para todo, porque más de alguna vez, como dijo él, fue tropezado. Sí. Y cae, seguro cae, güey. Sí. Y en lo mismo, imagínate. En cambio, si ya se le ha dado un pequeñito consejo, ya como quien dice, ah, ya pasó una vez. Ya como que reaccionan al instante, dijo. Es como un consejo algo así para las personas. Sí, pues. En primera también para los hijos y también por parte de los dos. Mira, los que estaban allá, la mayoría son los papás. También hay casos de que los papás ayudaron al hijo a que se vaya. Eso mero. Y él se olvidó de los papás. Él se olvidó. Entonces eso. Eso es un problema. La verdad que también está muy mal. No, pues como dice él, que allá es otra vida. Puede que sí, se olvidan de todo y ya no hay nada. No quieren mandar vistas, no quieren recordarse a su familia. Nada, nada. Porque la vida allá es buena, quizás. Hay vicio donde quiera y a ley, la gente sale. Tiene toda la mano. Media vez trabaja y tiene dinero. Tiene todo el resto de cosas en la mano. Ah, ah, ah. Pero ya viniendo aquí es el problema, mira. Sí. Como él dice que ya aquí se siente. Ya está aquí, pues ya por lo menos se adaptó a la vida. Ya estaba. Ya comenzó. El cambio que viene entrando, ya se siente la decepción. Puede que el que esté allá le valga 20. Está todo a la mano. Ya para trabajar en un trabajo adentro, no hay trabajo con todo. Solo con aire acondicionado, todo adentro. Para los de adentro. Para los de adentro. Imaginate. Es por eso de que imaginate ganan su pisto, todo. Y ganan la mano buen dinero. Y no se acuerdan de su familia. Y tal vez la familia aquí ya ven y donde sacan. Aquí está. Aquí está. Claro. Pero bueno entonces vamos a dejar este video por aquí nada más. Muchas gracias a todos. Un buen regato de parte del Botas, el papá de Boris y pues el resto del grupo ahí. Entonces ahora sí. Chao nos vemos. Ahí botas. Ahí están. Ahí estamos. Empezamos. . Gracias.